En primer lugar, mi nombre es Angelica Choc, demandante de caso penal aquí en Guatemala sobre el asesinato de mi esposo, Adolfo Ichamán. Mi esposo fue asesinado por el jefe de seguridad de la empresa CGN, Maynor Padilla González. Y lo que veo yo es que no hay formalidad aquí en la corte, hay mucho racismo, no hay imparcialidad por la jueza. Es muy parcial, se ve muy bien que está a favor de los empresarios. Entonces, cuando yo hablo, ella me grita y no permite que yo hable. Al igual con mi abogado, le corta las palabras, no permite que él hable. Los derechos de las aldeas y pueblo que han sabido enfrentarse a sus peores enemigos que quieren exterminarlos. Y que jamás logrará. Así como lo que pasó ayer con el último testigo, que en su última declaración dijo, también quiero agregar que la señora Angélica participó en una manifestación hace pocos días después de las elecciones ahí en el estordio. Entonces, me entra un temor a mí. Yo no estoy seguro de vida, tanto de mí y de mis hijos. Me di cuenta que CGN del Estorizabal me están siguiendo los pasos. Entonces, me siento muy intimidada. Entonces, no tengo esperanza, no tengo fe en que se haga justicia a favor del pueblo indígena como nosotros. Estamos en pie de lucha por rescatar nuestras tierras, por rescatar territorio. En manos de invasores.